¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que me alcanzara para comprar la casa O sea, son razones personales No es porque la señora haya incumplido O se esté portando mal No, son razones suyas No, claro, personales No, porque la señora sí ha cumplido con el... ¿Y ha conversado esto con doña Luisa? Muchas veces Reiteradas veces lo he conversado con ella Y la señora siempre está Que tenemos un plazo para hasta fin de mes Hasta dos meses más Que a fin de mes... Y resulta que no... Llegar al plazo no se va Pero no... ¿Qué pasa, doña Luisa? O sea, usted reconoce a doña Esmeralda Ella nos está contando Que ella es la dueña absoluta de la propiedad Que compró los derechos de sus otros hermanos Y que quiere usar esa propiedad Y por lo tanto necesita que usted la deje Termine el contrato Mire, yo hice un subsidio ¿Ya? ¿Ya? Me gané el subsidio ¿El subsidio habitacional? El mes pasado yo me comuniqué con ella Me llamaron y me dijeron Que a mí me iban a dar un departamento ¿Ya? Para irme Porque yo vivo con dos nietos Menores de edad Y resulta que me llaman el día martes Y el día lunes yo tenía que cambiarme ¿Este martes estamos hablando? No, en el mes de octubre Ah, noviembre ¿Ya? Y resulta que después yo vi que pasaban los días Pasaban los días y no pasaban Incluso yo la llamé a ella Y le dije a Esmeralda Gracias por lo que usted hizo conmigo Porque yo siempre digo que Yo voy a dar las gracias a ella Porque yo voy a tener mi casa propia Porque ella siempre me ha dicho Señora, quiero que deje mi casa Señora, quiero que me deje mi casa Pero a mí se me hace imposible Porque yo vivo con dos nietos menores de edad Tengo mi marido O sea, no es marido O sea, convivimos nosotros Pero nacimos vida matrimonial ¿Ya? Él está por los niños Por los niños que yo estoy criándole a mi hija Ahí tenemos otro problema Está terminada la relación Pero igual vive con su marido Sí, igual vive con su marido Ya volviendo al tema en cuestión Eso lo vamos a hacer para el otro capítulo Ya Vamos a ver lo de su marido Pero el tema que nos convoca Que es el arriendo La señora dice que usted ha sido buena arrendataria Que no hay deudas No hay ningún problema Salvo que ella quiere ocupar la casa Y por lo tanto quiere terminar este contrato Usted me dice que se adjudicó un subsidio habitacional ¿Qué pasó con ese subsidio? Mire, me dijeron que no Que tenía que alargar hasta entre marzo y abril ¿Se pospuso? Se pospuso ¿Pero usted tiene el certificado de... No, porque yo fui a hablar con el alcalde de San Bernardo Y el alcalde se comunicaron con Servio ¿Y no ha ido usted a hablar al Servio? A preguntar ¿Por qué no fue usted o no ha ido usted directamente a preguntar al Servio? Sí, fui a Servio ¿Y a qué le dijeron? Me dijeron que tenía que esperar a marzo Que a marzo abrí A mí me sacaban de ahí Pero yo tenía que buscar casa ¿Y buscó? Estoy buscando Pero es que es poco el subsidio Ya vamos ordenando Entonces a usted se... Junto a sus ahorros Puesto al subsidio habitacional Se le adjudicó un subsidio Sí Se le otorgó un certificado Que tiene una vigencia No, es que todavía no sé qué problema hay Pero la cosa es que... ¿Cómo sabe que se le adjudicó el subsidio? ¿Se le entregó algo? Porque la secretaria, el alcalde Habló con la señorita que está encargada de mí De Servio Y ella le dijo que yo tenía que empezar a buscar Pero yo fui al subsidio Pero no sé qué problema hay de un trámite Que no... Yo no sé por qué Y en el fondo, según lo que usted entiende Le habrían dicho que tiene que esperar hasta marzo o abril Sí O sea, en marzo o abril Supuestamente usted debiera irse de la propiedad ¿Se lo había comunicado a usted? Lo que pasa es que la señora en julio Me dijo exactamente lo mismo que ella tenía Incluso fue lo que más tomé en cuenta fue en julio Porque en noviembre del año pasado Cuando yo todavía no era la dueña sola Fui con mi hermano en noviembre del año 2020 Y dijo exactamente lo mismo Que ella tenía el subsidio O sea, no es primera vez que usted escucha Que hay un subsidio No es primera vez Y usted duda de la veracidad Me imagino de esa Claro, claro Porque si llevo más de cuánto tiempo Llevamos con eso Entonces, yo necesito mi casa Yo la necesito ahora ya Yo no puedo estarle dando el privilegio a la señora De que ella viva bien Y que mi hijo ande dando botes para arriba y para abajo Simplemente porque ella se vestimiza De que los niños Que su marido Que son convivientes Si el hombre vive con ella Obviamente tiene que darle Duerman juntos No duerman Eso no es problema mío Si vive con ella Tiene que darle Tiene un hijo ahí también Que la señora que ríe Que yo creo que tiene que darle también Porque no Nadie tiene a nadie gratis Muy hijo será Un mayor de edad Trabaja O sea, usted ya no cree No le creo nada Yo no creo a la señora Lamentablemente parece que no es primera vez que lo dice Pues doña Luisa Señorita Déjame en Gloria Mire, yo se lo dije a ella la otra vez Pero a mí se me hace difícil Porque hay arriendo Escúchenme Hay arriendo Pero espere, aparta Vamos ordenando Doña Esmeralda Dice que ella ha sido sumamente tolerante Y paciente Pero que esta explicación que usted le da ahora Ella la ha escuchado varias veces anterior O sea, que usted le habría dicho lo mismo en julio Le habría dicho lo mismo en octubre No, no Una vez yo le dije en octubre ¿Y en julio lo que dice ella? ¿Qué pasó ahí? No, yo no le he dicho nada Es que obviamente Ella me puso una fecha Obviamente que desde el año 2020 De noviembre de 2020 Fuimos todas las hermanas desde ahí Y mostró papel a mis hermanas y todo En noviembre de 2020 Ustedes le pidieron la casa por primera vez Antes la habíamos pedido Pero no era tan Ya, pero supongamos que del noviembre de 2020 Al 2021 Ha pasado un año Que le están pidiendo la casa Pues señora Pero Carmen Gloria Usted no me va a entender Que para mí es difícil Es difícil Porque yo buscaba arriendo Los arriendo ahora están arriba De 400, 300 Yo estoy con dos niños De menores de uno de ocho Y uno de trece A mí los papás no me ayudan Yo trabajo en las ferias Yo me voy a las seis de la mañana Y llego a las cinco de la tarde A ver a mis niños en la casa Mire, doña Luisa No es que yo no le crea Entiendo, entiendo su situación Mire, conversemos Pero también tengo que ser ecuánime Y eso quiere decir ponerme En igualdad de distancia De lo que me dice ella Lo que me dice usted Y lo que ella me dice También tiene un peso Porque si usted viniera A hablar con doña Esmeralda Por primera vez Y le dice Esta es mi situación Yo abogaría Porque doña Esmeralda Entendiera su situación Pero o sea A ese antecedente Debo necesariamente sumarle Que doña Esmeralda No es primera vez Que escucha una explicación como esta Sino que durante un año Ha escuchado varias veces Dilaciones como esta Usted entenderá Que la paciencia De doña Esmeralda No es la misma Que si esta conversación Lo hubieran tenido el día uno Ya usted misma Con estas acciones Ha hecho que sea más difícil Siendo benevolente Pero doña Esmeralda Creerle esta versión Ahora imagínese Cada vez que me van a pedirme Me tratan súper mal Me tratan mal Que yo suba riendo la casa Que yo arriendo piezas Yo la mitad de la casa Es mía A mí la ¿Cuánto se llama? La municipalidad Me dio dos mediaguas De tres por seis Cuando yo llegué a esa casa Sí, pero ojo Usted es dueña de las mediaguas No de la propiedad No, no Se lo transforma En dueña de la propiedad Yo no me estoy adueñando Me acaba de decir La mitad de la casa es mía No me estoy adueñando Yo le hice mucho arreglo En su casa Yo le dije Señora Esmeralda Cuando yo Usted Yo le dije Señora Esmeralda Le vendo la casa Para no llevarme la media agua No sacarla De las piezas Que yo tengo Le dije Yo le pido hasta Un millón cuatrocientos Por todo Yo le cambié Taza de baño Le cambié todo ¿Y llegaron a acuerdo en eso? Ella me dijo Ella me habló Lo que pasa Es que yo no quise llegar A ese acuerdo con ella Porque se supone Que si la señora Está arrendando Hace casi ocho años Y los primeros Los primeros tres años A la señora Se le cobró Cien mil pesos Para que ella Con lo que debía Supongamos que le hubieran Cobrado doscientos mil pesos Mensuales Simplemente se le cobró Cien mil Para que ella arreglara La casa con lo que Mentira No le saliera caro ¿Y ese acuerdo Está escrito en alguna parte? No, no Porque eso no Eso lo hizo mi mamá Pero de boca Mi mamá y mi hermana Pero de boca Pero a ella se le estuvo cobrando ¿En ese minuto Su madre era la dueña De la propiedad? Claro O sea, no sacamos nada Con discutir respecto a eso Porque no está en la parte Lo que pasa es que eso fue así La señora me consta Que ella estuvo como tres años Un poquito más de tres años Pagando cien mil pesos Después de esos tres años Yo fui Y fui a hablar Fui con mi mamá Y fui a hablar con ella Y le subimos a ciento cincuenta mil Y de ahí Ha estado pagando Ciento cincuenta mil pesos ¿Desde cuándo Que usted se hace dueña Cien por ciento de la propiedad? Desde julio Desde julio en adelante El problema es suyo Antes era problema De los otros propietarios Por lo tanto Si hubo algún acuerdo De que pagué la mitad De que la otra mitad Sigo invertir Nada de eso A usted le compete Ahora Lo que yo sí quiero saber Lo que sí me parece Oportuno Y pertinente Hablar Dada la situación actual Es que la señora Tiene instalado En ese terreno Unas mediaguas Que nos cuenta Que en un principio Pensó En vendérselas a usted Si hoy no hay acuerdo Respecto a la venta ¿Usted está consciente Que ella se las puede llevar? ¿O llegar a un acuerdo Respecto a que se las llevara? La señora me pidió Un millón cuatrocientos Por eso yo le daba La explicación Desde antes De lo que se le cobraba antes Pero ella Me venden las mediaguas Si ella se va Va a sacar el piso flotante Va a sacar la taza del baño Va a sacar las puertas Porque ella cambió todo eso Y yo le digo Bueno saque sus cosas Pero déjela que habían antes Porque cuando llegó allá Había taza de baño Había puertas Había lavamanos Entonces si ella los cambió Ese es problema de ella Ojo con eso Porque no es tan simple Como usted cree No es llegar y sacar En la ley de arrendamiento Especifica esa situación Y en el respecto Es bueno que lo entienda señora Y para que lo entienda Es necesario que me escuche Si yo arriendo una casa Y sin permiso del baño Pongo por ejemplo cerámica Cambio el techo Y resulta que cuando me pida En la casa Empiezo a sacar la cerámica Y empiezo a sacar el techo Porque me lo voy a llevar Usted comete el delito de daños Y es Señora Camincló De materia penal Es un delito Yo cuando ¿Me escuchó? Sí ¿Qué le dije? De que si yo sacaba el techo Era vía penal Sí ¿Y es conveniente que pase eso? No ¿Se da cuenta que es un problema Mayor? Sí Ya Entonces No se le ocurra Empezar a despegar a su lejo Ni cerámica Ni sacar la taza Yo mala no soy No lo estoy diciendo por maldad Mala no soy Estoy diciéndolo por Conocimiento del derecho No se le ocurra Empezar a sacar la taza del baño En esas cosas Porque si no va a tener Un problema mayor Yo le voy a dejar La taza que ellos tenían Yo le voy a dejar Tal cual Porque yo les tengo Guardadas sus cosas Está guardada su taza Está guardada Esas mediaguas Están Sobre bases sólidas Se hizo una base de cemento No Nada ¿No? No O sea ¿Se puede llevar entonces? Sí Sin detrimento del terreno Ni de la construcción No nada Porque ellos Cuando yo llegué a esa casa Yo le pedí a la hermana de ella A la señora Marta Yo fui llorando A pedirle que me rentara Más que historia me interesa Antecedente ¿Usted está de acuerdo Que la señora vaya a retirar las casas? ¿Llegaron acuerdos sobre eso? Yo estoy de acuerdo Con que la señora saque La media agua que ella tiene Pero no estoy de acuerdo Con que ella saque las cosas Que están dentro de la casa No estoy de acuerdo Porque ella dice Que me va a sacar la taza del baño Que va a sacar No sé Por piso El piso Y no La señora vivió Si está encima de ella Está encima de ella El piso flotante Lamentablemente No puedo entrar en esos detalles Porque no tengo imágenes de la casa Pero leer Insisto En que tenga cuidado Porque Deteriorar una propiedad Con una rienda Porque se va Es un delito Yo arreglé mucho esa casa Ella sabe las condiciones Ella no era la dueña de la propiedad Sacaron tres toneladas de mugre Tres camionadas Mandó a la municipalidad A hacer la limpieza Señora Lo voy a decir Lo voy a decir Más que por usted Porque creo que Usted me está escuchando bien poco Pero por la gente que está en su casa Cuando uno arriende una propiedad Uno tiene la obligación De ir a mirar En qué condiciones está Y uno la arriende En las condiciones En qué está Y cualquier acuerdo Debe dejarse por escrito Si yo digo Yo la arriendo En las condiciones que está Pero me descuentan Porque hay que limpiar Porque hay que cambiar Porque hay que ordenar Porque hay que pintar Se deja por escrito Si yo no deje nada por escrito Me hice cargo de todo eso Es porque yo estoy asumiendo Que es de mi cargo Entonces no puedo después Tratar de compensarlo Tratar de que me lo paguen Más aún En este caso Donde la arrendadora No era la señora Era otra persona Esta propiedad Cambió de dueño Hoy ella es la dueña Y es la dueña Desde julio en adelante Entonces cualquier diferencia Entre ustedes Tiene que haber ocurrido Desde julio en adelante Porque anterior a ese mes Tendría que ir a reclamarle Al anterior dueño Que por lo que entiendo Está fallecido Entonces no sacamos nada Con tener Como se dice Discusiones bizantinas Que no van a llegar A ninguna parte A ninguna parte Aquí lo importante Es poder Llegar a acuerdo Entre las dos partes Sin causarle un daño A ninguna de las dos Siendo empático Con la parte Que está al frente Porque así como usted Nos pide Que entendamos Que la señora Esmeralda Sea empática Con su problema Usted también Tiene que hacerlo Con el de ella Ella cumple una propiedad Con las expectativas De vivir ahí Y eso es lo que espera Y por eso La quiere recuperar Yo le dije A la señora Esmeralda Nosotros conversamos Y no teníamos Mala onda Las dos Pero el otro día Cuando yo la llamé Yo la llamé Pero estaba recién Diciendo que yo La he ido a amenazar Y tanta cosa Entonces ¿Su hija cuándo fue? Señora Mi hija fue Porque yo íbamos Los tres Y yo iba con la presión alta Le pidió una banca Que me pasara Porque usted No me quiso abrir la puerta Obviamente no la obligué Una banca Para sentarme Y mi hija Obviamente le dio rabia Y le dijo Vieja Aprovechadora Y que lo que hice yo Es que inmediatamente Ella a mi sobrino Lo subí al auto Vámonos Señora Otro día conversamos Las dos solas ¿Qué lo que me dijo Su sobrino? Me dijo De la pilla Le voy a echar el auto encima La voy a matar ¿Por cuál? Yo lo subí inmediatamente Arriba del auto Y me lo llevé Y yo le dije A la señora Le voy a doy un mes más Y después del mes Conversamos así rapidito Le dije para irme ¿Para qué no? Ella, imagínese Ella me... ¿Y desde cuándo Que está con este problema Usted, doña Luisa? Estoy del mes Cuando falleció la mamá Empecé con problemas Antes igual La habíamos dicho Con mi mamá No, pero no La señora Marcia La otra hermana de ella Usted me habló Que tenía un subsidio De vivienda Sí Que es, cierto Una ayuda que toro el Estado Para que usted pueda comprar Un lugar Nos relató incluso Que había intentado Comprar un departamento Que finalmente Había fracasado esa acción Y que ahora En marzo Retomaba, ¿cierto? Sí ¿Por qué no ha arrendado En otra parte? Si tiene tantos problemas Con la señora Lo mismo que le decía Esa Carmen Gloria Yo no tengo los medios Como para pagar 400, 500 mil pesos 300 Usted paga hoy 200 250 250 250 La producción De nuestro programa Se comunicó Con la Municipalidad De San Bernardo Con la trabajadora social Que es quien está ayudándola Usted con los asuntos del servicio Y ella nos indicó Que además Usted tiene un subsidio De arriendo A mí no me han dado Subsidio de arriendo Yo llamé Incluso A don Roberto Que está encargado de mí Doña Luisa Venga Ahí está bien Por términos de pandemia Un gusto conocerla Mucho gusto A mí también Hay dos formas De enfrentar un problema Yo le sugiero Para que sigamos Llevándolos bien Que sea Con los hechos Correctos Verídicos Reales Para que lleguemos A un sano Acuerdo Usted sabe A 390 mil pesos A 390 mil pesos Más los 250 Que paga usted Serían como 600 mil pesos Que vendría usted Para pagar un arriendo En otra parte Hablemos de aquí Hablemos de aquí para adelante Con la verdad Transparencia Para que Busquemos una solución Costa Yo no hay La hora Es salir de ahí Yo darle plazo Hasta el fin Tiene todas las herramientas Me consta Que usted Sabía Me va a sacar La taza del baño ¿Qué va a sacar No sé Por piso Me tratan súper mal Porque ella se vestiniza ¿Me escuchó? Sí ¿Qué le dije? Pero a mí Se me hace imposible Viejas aprovechadoras Entonces no sacamos nada Con tener Se dice Discusiones bizantinas Que no van a llegar A ninguna parte Hablemos de aquí para adelante Con la verdad Transparencia Para que Busquemos una solución Costa Porque si empezamos A tergiversar los hechos Si se empieza a manejar La realidad Yo me voy a poner De muy mágica Ya vuelva a su lugar Un gusto Gracias Sigamos entonces Obviemos Este impas Teniendo usted Un subsidio de arriendo De 390 mil pesos Más los 250 Que usted dice Que paga en arriendo Con ese monto Que a lo mejor Y están ofreciendo Gentilmente Toda la ayuda Para que usted Lo gestione Lo ocupe Podría encontrar Más fácilmente Un arriendo Yo ahora voy a empezar A comprometerme A buscar un arriendo De 400 Por último Porque usted sabe Señor Camin Gloria Que hay que pagar luz Hay que pagar agua Hay que comprar Hay que comprar Esto y esto y esto Entonces para mí Yo no En ningún momento Yo me quería adueñar De la casa Ni hacerme la loca Pero mire Usted hoy día paga 250 y tiene 390 En el subsidio Váyase por un arriendo De 390 Y deja los 250 Que paga Para pagar Todos los otros gastos Que usted tiene Hay varias posibilidades Y este subsidio De arriendo Usted lo puede ocupar Durante todo el tiempo Que sea necesario Mientras Logra concretar El subsidio Habitacional Porque este subsidio Dicen que tiene Una duración De 24 meses O sea Podría estar Dos años Ocupando el subsidio De arriendo Y luego Adquiere La propiedad Que se Que se adjudique Con el subsidio Habitacional Soluciones Tiene Creo que falta Gestión Y Y gana Compromiso De dejar De complicarle La vida A doña Esmeralda Que quiere vivir En esa propiedad No, si yo no me hago Problemas Yo no hay La hora De salir de ahí Tiene todas Las herramientas Más que mucha gente En este país Para poder salir Yo no sé leer No sé escribir Yo no sé las leyes No sé nada No se necesita saber Ni leyes Ni leyes Por eso yo no sabía Que yo tenía el subsidio ¿Qué pasa De esta psicóloga Marisol Sagredo? Yo lo había hecho Bienvenida Mi querida Marisol Doña Luisa Yo le voy a pedir Que ponga mucha atención A Marisol Creo que nunca es tarde Para que uno Cambie la tecla En la vida Problemas Nos afectan a todos Y evidentemente Que en una situación Precaria Económica Son mucho más graves Y afectan mucho más Y mucha gente Está con problemas Tanto O mayores Que el suyo Sin ninguna opción En nuestras Gestiones Para poder Solucionar el conflicto Vimos que usted Tiene varias soluciones Pero no ha tomado Ninguna Mucho más Soluciones De las que tienen La mayoría De los chilenos Tiene adjudicado Un subsidio de arriendo Que está ahí En stand-by Esperándola Usted no lo ha tomado Tiene adjudicado Un subsidio de la vivienda Que está ahí En stand-by Usted no lo ha tomado Y tiene un problema Con doña Esmeralda Que tiene una solución Súper fácil Toma estas cosas Estos beneficios del Estado Que usted ya Es titular de ellos Y ejérzalos No lo ha hecho Y sigue quejándose Por la realidad Que le afecta Que sí Es grave Es lamentable Pero tiene Una tremenda puerta abierta Que no está ocupando ¿Por qué Marisa? Esto no es raro Carmen Gloria Suele pasar Que las personas Que lo pasan mal En su historia En su infancia Su adolescencia Sus primeras etapas De adultez Tengan muchos problemas Y no tengan las herramientas Para salir adelante Y sienten que el problema Las pasa a llevar Y no pueden salir Y no pueden salir Por tanto No tienen las herramientas Para superar Todos los obstáculos Eso se conoce Como indefensión aprendida Ella aprendió Que no puede salir adelante sola Por lo tanto La gente la tiene que ayudar Y tiene que hacer cosas Para poder salir adelante Y de esta manera Se enfoca En lo que no funciona En su vida Y no en lo que funciona Y esto Desgraciadamente Luisa Es algo que tú Tienes ya Súper concreto En tu discurso Cuando nosotros conversamos El primer rato Que me hablaste Me hablaste De todos 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 tus problemas Sin llegar Sin llegar Al hecho De por qué Estamos aquí Porque eso Lo que tú tienes Presente en tu vida Es todo lo malo Lo invito mucho Y aunque sea majadero Decirlo Lo voy a volver a decir Uno no tiene opciones De elegir la vida Que le toca Ni la familia Ni los medios Con los que nace Pero uno todos los días Elige qué hacer con eso Y esa frase A lo que va Es exactamente A lo que está explicando Marisol Yo puedo tener Muy poquito Pero ponerle esfuerzo Y dedicación Y salir a buscar Y lograr Lo máximo que se pueda Con ese poquito O puedo tener mucho Y no hacer nada Y dejarlo ahí Y no usarlo Entonces Si Una forma es O una excusa es No tener a lo mejor El conocimiento Nosotros Otorgamos Esa información Pero también Ustedes la podrían buscar Y a veces Hay que aprender a buscar Hay que aprender A salir a buscar Nada Va a llegar Caído del cielo A usted le han llegado Dos cosas casi Caídas del cielo Y aún así No las ocupa Y me dice ¿Por qué no sabe? Pregunte pues señora Vaya a preguntar Yo creo que uno siempre Puede cambiarle El destino a la vida Con mayor O menor sacrificio Pero que se puede No se puede Y si no Hay que morir En el intento Marisol ¿Algo más que agregar? Solo decirle que De la indefensión aprendida Se puede salir Pero existen Tres pasos básicos Uno es Hacer Dejar de esperar Al resto Si no ¿Qué voy a hacer Hoy día Para poder tener Mi casa Mi departamento Salir de donde estoy? En segundo lugar Hacer cosas nuevas No solo siempre Hacer lo mismo Porque si no Nos metemos En un círculo vicioso Y en tercer lugar Es confiar en los demás Y pedir ayuda Si es que no se sabe Pero la ayuda No es que te hagan las cosas Sino es que te orienten A cómo tú Puedes solucionar las cosas Muchas gracias Marisol Ojalá nos quedemos Con ese mensaje Porque yo creo Que en estos tiempos Sobre todo Es mucho más importante Estar consciente de eso No quedarse En la inercia Salir a buscar Lo que uno necesita Ayuda Consejo Orientación Y hacer las cosas 100% Muchas gracias Marisol Gracias Estimadas Doña Luisa Usted elige O se queda con las excusas O toma Las riendas de su vida Nosotros La producción De nuestro programa Habló con doña Rebeca Arce Encargada Del departamento social De la municipalidad De San Bernard Ella está Al tanto En detalle De su caso La conoce Perfectamente Sabe perfecto Cuáles son Sus requerimientos Y sabe Que usted tiene Un subsidio de arriendo Por tres UEF Que puede ejercer Cuando usted quiera Y puede ir a hablar Con ella De parte nuestra Que mostró Toda su disposición Para que la guíe No para que le haga Para que la guíe Es usted la que tiene que hacer En los trámites Para poder usar Este subsidio Desde otra perspectiva Fuimos también A conversar Con el serbio metropolitano Quien también Dijo Que la recibiría Que la va a recibir Para activar Su subsidio habitacional Que usted No ha No ha Usado Y le van a mostrar Las diferentes opciones Que existen Para que usted elija Cual es la que le conviene Así que doña Esmeralda Nosotros vamos a seguir Al tanto de este caso Muy encima de él Para que se Resuelva A la brevedad posible Yo Quiero que entienda Que nosotros Podamos Hacer Lo que hemos dicho Acá Orientarla La municipalidad Puede orientarla El serbio Puede orientarla Pero finalmente Quien tiene Que apretar la tecla Para que esto funcione Es ella Hoy tiene Todas las herramientas Para solucionar Este problema Y cambiarse Y tener su casa propia Además Tiene todas las herramientas Tiene todas las herramientas No creo que a fin de mes Puede irse O sea Del subsidio Pero sí Del subsidio habitacional Pero sí puede arrendar En otra parte Vamos a poner en conocimiento Vamos a hacer Las Interrelaciones personales Que correspondan Para que ella tenga Pero nosotros No podemos tomar La decisión por ella Ni la municipalidad Ni el serbio Ella la tiene que tomar Entonces Retomo Es usted la que está Decidiendo su vida Si no hace nada Va a seguir en este problema Y la señora Le vamos a sugerir Que interponga Una acción de precario Para que un tribunal Ordene su desalojo No queremos que eso pase Es injustificable En el caso suyo Teniendo estos dos subsidios Que puede usar Y que no está usando Presidenta Yo no sabía Señora Última vez Entiéndame usted Si sabía Y yo Me consta Que usted sabía Así que no Meterse más La realidad Vaya a la municipalidad Hablar con esta señora Al serbio Hablar con otro señor Solucione este problema Y si no La señora Le va a dar la orientación Para que demande De juicio precario Y la desaloje Del tribunal Y a lo mejor así De repente De día a la mañana Usted entienda Lo que tiene que hacer Y con esto Cerramos la sesión